Amigos, ya tenemos la nueva temporada disponible para todo el mundo Bueno, este vídeo lo debería haber hecho el martes, pero sinceramente han lanzado la temporada sin avisar Lógicamente, una más de Ubisoft, claro que sí, gracias Ubisoft, te quiero Ubisoft Suscríbanse totalmente gratis, porque sinceramente estos días en el canal vais a tener lo último y el mejor contenido de esta operación Shadow Legacy Muchos de vosotros me estaréis preguntando, Pablo, que cojones Pablo, que está pasando Pablo, horarios Pablo, porque yo no puedo jugar todavía en PC, en Play, perdón En consolas la actualización, os voy a decir, la fecha en consolas es a las 15 horas española en PC la actualización Es decir, todo el mundo que seáis de PC ya lo podéis actualizar y ya podéis jugarlo a las 16, es decir, a las 4 cuando ya se haya publicado este vídeo Los de Equipos ya podréis actualizar y a las 17, a las 5 de la tarde, horario español, los de PS4 podrán actualizar Así que, amigos y amigas, mi primera partida oficialmente en Shadow Legacy Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué podemos hacer Bueno, ya he dicho el tema de los horarios, que muchos de vosotros me lo preguntáis Este vídeo realmente, pues bueno, no han dicho fecha oficial de la temporada ni nada, simplemente la han lanzado Como digo, una cagada más de Ubisoft, la verdad es que estamos ya acostumbrados Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Lo dicho, mi primera partida oficialmente en Shadow Legacy Vamos a intentar ganarla y vamos a ver qué podemos hacer Buen amigo, me gusta Vale, ¿dónde está? Estamos con cero Como podéis ver que, como habéis visto al principio del vídeo Le han cambiado la tarjetita Le han cambiado la tarjetita típica que tiene cero Pues se la han cambiado y la verdad es que está bastante, bastante top Voy a poner esto aquí ¡No! Perfecto Me encanta Perfecto La verdad es que he querido enseñar la habilidad Y me la he llevado bien puesta, ¿no? Confío en mis chavales Sí, confío en mis chavales, sinceramente Pero bueno, como digo La verdad es que una cagada más de Ubisoft Yo creo que tampoco es nada, por así decirlo, raro, ¿no? ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte ha tenido el pavo! Bueno ¡Nastrae! ¡Nastrae! La verdad es que no he jugado en todo el día Sinceramente esto de la nueva temporada me ha pillado totalmente desprevenido No sabía que la habían lanzado ya En este caso la han lanzado sin decir absolutamente nada Ya sabéis que, bueno, las actualizaciones de Remusic Siempre la suelen lanzar o martes o jueves Y sinceramente al no lanzar Cuando van a lanzar una temporada siempre suelen decir El martes la fecha oficial para que todo el mundo se prepare Para que todo el mundo sepa que el jueves próximo Va a haber la nueva temporada Y va a salir la nueva temporada Suelen sacar también cuánto va a pesar el parche Y demás, en este caso no han hecho eso En este caso han sacado directamente La temporada sin preguntar y sin nada Y bueno, sí, yo sé que nos ha pillado a todos un poquito de sopetón Yo sé que nos ha pillado a todos un poquito de imprevisto A mí el primero Pero bueno, para la gente que se lo pregunte de más La temporada, bueno, el parche mejor dicho Por lo menos en PC Ocupa 25 GB, ¿vale? Así que como digo Cuando yo haya subido este vídeo Ya podréis actualizar todos Ya podréis jugar todos la nueva temporada Así que, amigos y amigas Darle caña Darle amor Y bueno, como bien podéis ver Estamos con cero Y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a darle caña Como podéis ver, bueno Y como he dicho antes La tarjeta B0 la han cambiado completamente Antes era totalmente distinta Ahora, pues la han cambiado a una más Simplemente me gusta más Como está puesta esta Así que bastante, bastante Como iba diciendo La verdad es que ¿Cómo no? Ubisoft Haciendo una cagada más La verdad es que es lo que tiene Pero bueno Ya os digo que chavales Si os queréis Enterar de todo Lo que va a salir En la temporada De todo De cómo utilizar Acero De cómo De las nuevas minas Y además Próximamente obtendréis el canal Voy a hacer un montón de guías Voy a hacer un montón de vídeos Enseñando todo lo nuevo Lo más seguro Es que O hoy O mañana Me ponga En directo En Youtube Así que Os recomiendo De que activen la campanita Y que estéis atentos al canal Y bueno Ya que Si estás jugando la temporada O estás actualizando Déjame Un corazón verde Como esta operación Shadow Legacy Que es todo verde Déjame un corazón verde Si tú Que me estás viendo Ahora mismo Estás jugando O has probado ya O estás actualizando La nueva temporada De Remusich Que en este caso Es Shadow Legacy Y que tenemos tantas ganas De probar ¿No? Así que nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a darle caña Y let's fucking go Vea va A saber que tal Lo he dicho Todo el mundo que tenga El El Season Pass Joder tengo algo He comido antes Y tengo algo Se me ha quedado como Un poco de pan Sabes En En la boca bro Literalmente cuando hablas Es Súper incómodo Pero bueno Lo que iba diciendo Vale Perfecto Me encanta Ok Nice Perfecto Bueno Y bueno Como digo Hermen corazón Verde Hoy estaba en la puerta De cocina Fuck Al que me está Eh Mandando tanto Whatsapp Fuck Tanto What's up Bro Vamos amigos Yo confío en ti Confío en que te la hagas Vale Nice Venga va Vamos a darle caña El hecho Es que es lo que te digo No me ha dado tiempo A hacer nada Simplemente actualizar Y a ver que el tema de Que había salido ya la temporada Yo ni lo sabía Yo ni lo sabía Claro Ya va A saberle caña A ver que tal Eh Perfecto Bien Me gusta Eh Voy a coger La reducción Mira Fíjate Por lo menos La holográfica Normal En este caso Me voy a poner La 2.0 Ya que estamos Con las Eh Vea va Vamos a darle caña Lecho Chavales Vamos allá Esto hay que ganarlo Mi primera victoria En Saddle Legacy Vamos a ganar esto Chavales Lecho Vea va Vamos a darle caña Vale Voy a reforzar esto Voy a reforzar la parte de baño Es que claro Le he dicho a Caramelo Que ha salido la nueva Sechua diciendo El Melo Ha salido Preguntándole Entonces he actualizado He actualizado Y Y es que ya la habían sacado Y literalmente lo que os digo Sin avisar Y sin nada Entonces Entonces me he puesto a grabar rápido Para secar Pues eso La primera partida Mi primera victoria Así que vamos a darle caña Va Hay que ganarla Hay que ganarla Amigos y amigas Let's go Hace ya Por eso Hay tanto Me estáis Lameando tanto El whatsapp Es normal Estaría igual Es que no No sé ni lo que está pasando ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver que tal Vea va Vale El tema de los refuerzos en la hostia El tema de los refuerzos en la hostia El tema de los refuerzos en la hostia Vea va Hasta allá Hecho Vale Voy a poner esto aquí Nice Vamos allá Uy Cuidado eh Cuidado que esto hay que ganarlo Amigos y amigas Vale Me voy a quedar aquí Vale Aguantando Y ya está O sea Me voy a quedar aquí aguantando Porque se van todos para un lado Ojo con esa Buena amigo Bien jugado Nice Vale Ya va Aquí viene mi colega Aquí viene mi colega Back Muerto Nice Bien Me gusta Buen tiro eh Adaptándonos a las nuevas vidas Let's go No sé ni lo que digo ya Buena No estará en la barra No supongo No verdad Ok Vamos allá Vamos allá Nice Buena Let's go Si señor Nice Buena 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 Eso es Bien jugado Me gusta eh Me gusta Nice Vea va Vamos allá Hay que ganarla eh chavales Hay que ganarla Voy a silenciar el móvil ya Porque sinceramente me está poniendo Muy pero que muy nervioso Ay que ha salido ya la nueva 6 Por dios Que ha salido esa dulega Te me cago en la hostia La mejor temporada de la 6 Vamos Vea va Vale Me va a coger a Aquí me cojo Me va a coger un mozi 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 Con la comando Que la comando No tiene nada nuevo Pues cogemos La La P10 Que sinceramente Pues tiene esta nueva mira En esta Bueno La nueva mira Que ha salido En el 6 Así que Bastante Vea va Vamos a darle caña De hecho Vamos a A ver que tal Vea va Vale A ver Donde vamos No se a donde vamos Pero bueno Sinceramente A ver Donde vamos Un sitio bueno Por favor Un sitio bueno Cocina Me gusta Me gusta el sitio de cocina Vale Vamos a poner aquí Nuestros mozis Nuestras trampitas Vale Ponemos esto aquí Bien Chapamos esto Me gusta Perfecto Larinete Vale Voy a poner Esto Aquí Vale Sinceramente Es la mayor mierda Que he visto en mi vida Voy a ponerlo Mejor Eh Aquí Perfecto Vamos allá He pillado Nice Let's go Hemos pillado Amigos y amigas Nos vamos a dejar En principal Para jodear Y todo eso Y yo me voy a quedar Yo me voy a quedar Aquí en trofeo Tío Si me voy a quedar Aquí en trofeo Me voy a quedar Fíjate En estas escaleras Y le damos caña Le echo Veaba Vale Vamos a aguantar Este drone Aquí en principal Para que tengamos Información Y le damos caña Vale Let's go Ok Ok Vale Vamos a aguantar Aquí Vamos a aguantar Aquí Lo bueno que son Cuatro Así que nada No refuerzo Ninguna Menos mal Que instalo Los refuerzos Sinceramente Porque si no La verdad Es que iba a ser Muy x6 Vale A ver Aquí en principal No hay nadie Vamos a dar una vuelta Con el direon Tío Ya que estamos ¿Por qué no? Vale Hay gente abajo Ok No me rompas El drone amigo Ay Me la he roto Qué pena Qué pena Más Listo del drone El perro Ok Nice Bueno Cuidado Ojo Que se nos complica Cuidado Ojo Esta partida Tiene que ser Nuestra Biggerful Garage Ojo Ojo Con la ventana De trofeo Ojo Con la ventana De trofeo Que creo que hay Una persona Allí Vale Estoy siguiendo Ojo Con arriba Porque no pueden venir Vale No calentemos Amigos No calentemos Lo malo Que no tengo El hombro Eso es lo malo Creo que van a subir Para arriba Creo Los atacantes Están lo que Eso es estar Arriba Ok Está arriba Vale Me voy a quedar aquí Voy a tener cuidado Con garaja Aunque creo que Están subidos Los tres Arriba Vale Me gusta Ok Isap On catch Dale Hay que aguantar Bueno Bueno Buena Vamos Mi primera partida De Saddle Legacy Amigos y amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Un corazoncito verde Que sepa yo Que estáis jugando La nueva temporada Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós En el próximo vídeo